Bueno, la información también nos lleva a la Embajada de Israel en la República Argentina, allí en Avenida de Mayo, porque tanto la Embajada de Israel como la Embajada de Estados Unidos, casualmente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está en este momento en Tel Aviv, reunido con Benjamin Netanyahu, es el primer ministro israelí, han tenido que ser evacuadas, digo, las Embajadas en Argentina de estos dos países, por amenazas de bomba. El jefe de seguridad de la dependencia diplomática israelí informó que recibieron un correo electrónico que advertía sobre un ataque en el lugar, los empleados fueron evacuados y la Policía Federal, como estás viendo ahí, muy bien Gastón, ha conseguido estas fotos que muestran el momento exacto en el que personal de la Policía Federal está trabajando en aquel lugar, en medio de la tensión global desatada por los ataques terroristas de Hamas en Medio Oriente, la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Embajada de Estados Unidos también, fueron blancos de amenazas de bomba. Fuentes policiales confirmaron que el jefe de seguridad del edificio israelí, ubicado en Avenida de Mayo, al 700, precisó que recibieron un correo electrónico con un mensaje intimidante que decía, bomba, embajada, judíos, los vamos a matar a todos. La policía de la ciudad montó un operativo especial en la zona junto a la Policía Federal mientras los empleados son evacuados en este preciso momento. Lo mismo ocurrió en el caso de la Embajada estadounidense, ubicada en Colombia y Serviño, esto es en Palermo, atrás de la rural. El jefe del área de seguridad de la dependencia diplomática aseguró a la policía de la ciudad que recibió un mail con una intimidación que detallaba un posible atentado con explosivo. La Policía Federal también trabaja en el lugar y se solicitó la presencia de un escuadrón antibombas. La situación está muy complicada, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo. Esta situación viene a complejizar un poco más la situación. Ha ocurrido justamente una cuestión que tiene que ver con amenazas en medio de un bombardeo en el día de ayer donde lamentablemente 500 palestinos han perdido la vida, han fallecido por un misil que lamentablemente, aparentemente mal dirigido, dicen, cayó en este hospital. Decimos dicen porque la información es muy confusa la situación. Vamos a tener claramente más información al respecto. La situación es muy, muy, muy complicada. Vamos a ver imágenes en breve de esta situación ocurrida ayer en Gaza. Hay en el mundo alerta y la embajada de Israel vuelve a ser objeto de amenazas por parte de, vaya a saber quién, qué mente retorcida puede realizar este tipo de tarea. En videos que queremos mostrarte y que han ocurrido en el día de ayer, como te decía, en Gaza, Israel dice que nada ha tenido que ver con este atentado, con este misil. Bueno, es brutal escuchar y ver esto. Esto fue lo que ocurrió en el día de ayer en Franja de Gaza. Una bomba, un misil, un cohete, no sé de qué manera llamarlo, cayó en un hospital donde 500 son las víctimas fatales palestinos. Israel dice que ellos no fueron, culpan a la yihad islámica. El grupo terrorista Hamas, o Hamas, que inició hace 12 días estos ataques deliberados contra Israel, en algunos portales aseguran que se hicieron cargo, dijeron sí, fue un error de cálculo. Fíjate vos, ¿no? La barbaridad, ¿no? Digo, un error de cálculo que costó la vida de 500, al menos, de 500 palestinos. Esto que lamentablemente continúa y que no parece tener fin. Y vamos a hablar con Marcos Doño, bueno, tuvo un inconveniente. Vamos, obviamente, a disculparnos con él porque, bueno, tuvo que salir por una emergencia de su casa. Seguramente mañana vamos a estar hablando para que nos cuente, obviamente, más información de lo que ocurre en este momento. No sé si tenemos imágenes en vivo, Gastón, desde allí, desde Franja de Gaza, para poder tener un poco el panorama actual de esta guerra que está ocurriendo en este momento, por estas horas. Se habla en algunos medios de 200 muertos, de 500 muertos. La cantidad, un muerto es una barbaridad por una guerra en el año 2023, por supuesto. La situación es cada vez más temible y terrible, sobre todo la situación humanitaria. No hay insumos en los hospitales, no hay comida en los supermercados, y esto alienta y atenta más contra la vida de quienes son las víctimas inocentes, palestinos e israelíes. No vamos a hablar de los terroristas que deben ser desterrados de este mundo. Sin ninguna duda planteo esto. Hay víctimas inocentes, hay víctimas inocentes israelíes, hay víctimas inocentes palestinas. Ayer una situación horrible ocurrió en un programa del canal La Nación Más, donde la periodista, entre comillas, Débora Plager, acusaba a una analista internacional de decir que los palestinos también eran víctimas. Incluso el rosarino, ¿cómo se llama? Este que se hace el gran, el novalesio, se levantó de la entrevista diciendo nunca voy a estar del lado del terrorismo cuando vos no podés acusar claramente de terrorista a niños de 15 años, de 10 años, a bebés, a mujeres, a hombres que nada tienen que ver con esta locura llamada jamás. Bueno, un Eduardo Feynman levantando un cartel Todos Somos Israel, dejando de lado a las víctimas palestinas, que son muchas las víctimas de este estado de Palestina y que nada tiene que ver con el grupo terrorista jamás. Bueno, esto que ocurre también en el país, con la diversificación de información, para que después anden diciendo por ahí que no hay libertad de expresión. Bueno, es brutal, es terrible que esto siga ocurriendo. Yo quiero, Gastón, si te parece, escuchar la palabra de Santiago Cafiero, es el canciller, porque, bueno, un poco habla sobre lo que está haciendo la República Argentina con el Estado de Israel en cuanto a los argentinos que han sido repatriados, pero también el diálogo que están teniendo, que están teniendo ambos países, por los compatriotas que se encuentran secuestrados bajo el régimen del grupo terrorista jamás. Habló Santiago Cafiero sobre este tema. Decía lo siguiente. ...de mucha dificultad, como seguimos viendo en Medio Oriente, rápidamente el Estado argentino, en coordinación del Ministerio de Defensa, la Cancillería, y, por supuesto, la reunión de bandera, pudimos llevar adelante este operativo de regreso seguro de los argentinos, que así lo solicitaron. Ya hemos hoy culminado la primera etapa, la parte más prioritaria, que eran los menores. Lo vimos el domingo, como regresaron con sus familias, sería tan importante y tan sentido para las mamás y los papás de poder tener a sus chicos en casa. Y ahora, bueno, terminamos con los turistas, que también ese era otro de los sectores prioritarios, porque tenía mucha vulnerabilidad a la hora de estar residiendo allá. Ahora nos queda por delante los residentes, son aproximadamente 600 personas las que todavía faltan ser repatriadas. Nosotros tenemos únicamente contacto y trabajo con las autoridades de Israel. De hecho, en Gaza no tenemos representación, tenemos únicamente... ...trabajamos con... No, ningún comunicado, pidieron... No, no, es equivocado, es equivocado. Sí, no, no. Lo que nosotros trabajamos es con las autoridades de Israel y venimos trabajando con ellos, que son los que tienen el dominio territorial de la zona y con los que venimos haciendo el trabajo. Por supuesto, estamos también en vínculo con otros países de la región, de Medio Oriente, a los que también les venimos solicitando acompañamiento y ayuda. En el momento donde se abra la posibilidad de enviar ayuda humanitaria, nosotros ya hemos ofrecido cascos blancos y la agencia de ayuda humanitaria de la Cancillería para que así esté. La Argentina lo que tiene es un marco normativo que lo que incorpora como organizaciones terroristas son las que están establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, es el listado que tienen todos los miembros de Naciones Unidas. Luego, cada país tiene una normativa específica con la que puede incorporar o no a otras organizaciones. La Argentina, por ejemplo, tiene todo el listado de Naciones Unidas como organizaciones terroristas y aparte ha incorporado a Hezbollah, pero porque tiene una causa judicial abierta y está en investigación sobre el financiamiento de los actos terroristas que sufrió nuestro país. ¡Gracias!